Hoy te voy a mostrar cómo utilizar una herramienta muy útil que pocos artistas conocen. Los mapas de degradado en Clip Studio Paint. Esta es una herramienta que te permite cambiar completamente una ilustración con un solo clip. Además, te permite experimentar con el color de una forma creativa y rápida. ¿Qué son los mapas de degradados? Un mapa de degradados simplemente reemplaza los niveles de luz y sombra de tu imagen con los colores que tú elijas de un degradado. Por ejemplo, puedes hacer que los tonos claros se vean rosados, los medios naranja y los oscuros morados. Tú decides cómo se ve tu ilustración. Estas funcionan como una capa normal o una capa de ajuste, lo que significa que la puedes adjuntar y al mismo tiempo puedes cambiarla, eliminarla. Nada de esto va a afectar a tu dibujo original. ¿Dónde los puedo encontrar y cómo los utilizo? Lo puedes encontrar en menú de capa. Luego vamos a darle nueva capa de corrección y lo vas a encontrar al final como mapa de degradados. Esta es la ventana de ajuste de los degradados. A la izquierda vas a encontrar degradados preestablecidos. Resulta que Clip Studio tiene ya varios preinstalados. Simplemente debes seleccionar uno y darle doble clic para aplicarlo. Acá es donde puedes editar tu mapa. Cada punto representa un color. Puedes agregar, eliminar o modificar cuantos quieras. El lado derecho afecta a las luces, mientras que el lado izquierdo afecta a las sombras. Puedes jugar con las transiciones y piensa qué emoción o atmósfera quiere transmitir con los colores. Una vez hayas personalizado tu mapa de degradado, también te permite crear uno nuevo y guardarlo para futuras ilustraciones. Vamos a empezar con esta ilustración que es un poco más sencilla. Quiero agregar un mapa de degradado para poder unificar la paleta de colores y que haya mejor armonía entre ellos. Ok, tengo pensado con esta ilustración que las tonalidades se vean un poquito más cálidas. Así que optaré por un degradado que tenga esos tonos. Lo siguiente para que se vea mucho mejor, voy a modificar tanto la opacidad como el modo de capa y lo voy a poner en modo superponer. Le estoy agregando unos detalles finales y aquí pueden ver la diferencia con tan solo un mapa de degradados. ¿Qué tal si lo intentamos con una ilustración más compleja? Personaje, fondo y varios elementos. Pueden descargar cientos de mapas de degradado gratuitos desde el Clip Studio Assets. Busca color, estilo o categoría cual mejor se adapte a tu ilustración. Vamos a instalarlo. Vamos a mapa de degradado. Verás el botón de ajustes y le daremos clic a añadir conjunto de degradado. Seleccionaremos el conjunto que recién descargamos y lo vamos a aplicar. Ahora, voy a aplicar este mapa de degradado a toda la ilustración, lo cual me va a permitir cambiar o transformar la atmósfera. Quiero que parezca un atardecer, de noche, clima frío, clima cálido. También voy a modificar el modo de capa a claro suave y al igual el nivel de opacidad. Un truco útil es utilizar el lazo para separar diferentes elementos. Duplica la capa y puedes aplicar distintos degradados en cada uno, lo cual te permite crear mayor contraste y profundidad de una manera súper eficiente. Sin duda, los mapas de degradado son una herramienta inteligente, creativa y flexible, ya que te permite probar diferentes estilos sin comprometer tu ilustración final. Puedes modificar la atmósfera de una ilustración entera sin tener que pintar todo de nuevo. Aquí tenemos la imagen original y las siguientes variaciones. Unas son más cálidas, otras son más frías, otras reflejan nostalgia. Unas son más frías, otras son más frías, otras son más frías.